En los clásicos del señor Ariel Pérez, Amistad Caracas ¡Vamos a bailar! En los clásicos, Ariel Pérez, Amistad Caracas ¡No me abandones! ¡No me abandonas a la mañana! ¡No me abandonas a la mañana! Me enamoré de tu mirada Y me hechizaste bello amor Mi vida cambió Amor Llegaste mi pasión Me enamoré de tu mirada Mi corazón yo me pegué Así, así Con ilusión Me enamoré de tu mirada Dices mil abrazos Y solo a Dios quiero pedir Que siempre muestras Oh, 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 oh Nunca te dejaré Echa el sol Mira el suelo, Manhattan Y que este amor siempre esté bien ¡Feliz! ¡Feliz! Mi corazón es de ser Y por favor Déjalo allí ¡Feliz! ¡No me abandones! ¡Vamos! ¡No me abandones! ¿Y'mando? ¿O que dice ella, encantó? ¿O que dice ella? ¡Galaxia!